En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos dicho que la fe tiene dos dimensiones. Hay una dimensión que es más existencial, es la que tiene que ver con la confianza, la entrega, el abandono. Y la hemos mirado, la hemos reflexionado un poco, a partir de la palabra descentramiento. Cuando el centro está fuera de uno. Hay personas que tienen su centro en el placer, o en el poder, o en una ideología política. Hay gente que tiene su centro en otra gente, en una persona, en un líder, en un amor que tienen. Pero hay un descentramiento radical que es el que se da en Dios. Bueno, y luego viene la dimensión intelectual, o la dimensión noética, nus en griego quiere decir mente, entonces noético es lo que está en la mente, la dimensión del contenido de la fe. Bueno, guiándonos por lo que ofrece el Papa Benedicto en su Carta Apostólica Porta Fidei, uno de los objetivos en este año de la fe es precisamente conectar esas dos, la parte intelectual o la parte de conocimiento junto con la parte existencial. Porque efectivamente parece que esa relación se ha descoyuntado, se ha roto muchas veces. Y sabemos que en ambos casos se pierde. Una fe que tenga los contenidos muy claros, pero que no tenga esa dimensión de entrega, es una fe que hace daño. Porque es una fe que va a traicionar lo mismo que dice. Van haciendo profesión con sus labios, pero van negando con las obras. Y eso hace un daño terrible. Casi hace más daño en la incoherencia que la ausencia. Y por eso, pues eso no sirve. La otra posibilidad es aquellos que simplemente se fijan en que la vida cambia, en la experiencia vital y no le dan importancia a los contenidos. Esta segunda postura está ejemplificada en aquellos que dicen, bueno, si eso a ti te sirve, pues está bien. Te volviste zen, budista zen, si eso te trae paz, si eso te funciona, pues está bien. A mí, en cambio, lo que me ha servido es el Krishna. Y al otro, lo que le ha servido es entrar a su monasterio. Entonces, que cada uno siga lo suyo, si eso te funciona. Esa frase, si eso te funciona, realmente lo que está haciendo es poner una experiencia, una experiencia que se reporta como serenidad, como alegría, como visión positiva del mundo. Poner esa experiencia por encima del contenido. Que si existe, no existe un Dios, pues eso no importa tanto. En este sentido, por ejemplo, pues, hacen mucho daño los que tratan la Biblia o el Evangelio como una terapia, que es precisamente una de las críticas que se le hace a este monje Anselm Grimm. Él trata la Biblia y trata a Cristo como una terapia. El grave problema es que en una terapia lo que importa no es que las cosas existan o no existan, sino lo que el paciente crea. En el sentido de qué es lo que tiene poder en esa mente, todo viene de un psicoanalista, discípulo y luego adversario de Sigmund Freud. Este psicoanalista se llamaba Carl Jung, escrito con J, Carl Jung. Entonces, Jung tiene una frase que es supremamente reveladora. Dice, si Cristo existe en la historia, a mí no me interesa. Me interesa que la idea de Cristo tiene poder en la gente. Entonces, la historia, la carne, la verdad, la realidad no interesa. Y esto hace muchísimo daño, por supuesto, porque el que sigue estos postulados, pues entonces tiene una fe sin contenidos, o una fe que no es la fe de la Iglesia. Bueno, ya vemos, o mejor dicho, repasamos que hay dos dimensiones en la fe, la dimensión existencial, la dimensión cognoscitiva o intelectual, y vemos que salimos perdiendo si esas dos están desconectadas. Entonces necesitamos conectarlas. Hablemos de esa conexión. Hablemos de dónde surge esa conexión. Lo más importante para recordar aquí es que la conexión entre la dimensión existencial y la dimensión intelectual no es una conexión extrínseca. Conexión extrínseca se llama la que se hace desde fuera, como cuando yo conecto este marco de hierro con ese marco de madera. Soy yo quien hago la unión, soy yo quien meto esos tornillos, soy yo quien ajusto eso. Pero ni la madera va con el hierro, ni el hierro va con la madera. Yo los he juntado. Ha sido mi decisión. Pero en el caso de la fe, lo existencial y lo intelectual no provienen de una conexión extrínseca. No es una decisión mía la que une lo existencial y lo intelectual. Se trata más bien de una conexión intrínseca. A ver que Dios nos ayude para exponer en qué sentido esta conexión es intrínseca. Entonces, volvamos a la charla anterior. La fe como descentramiento. Dijimos que el descentramiento nos pone en movimiento. Porque si mi centro sale de mí, por un movimiento natural, espontáneo, necesario, busco apropiarme de eso que es centro y me pongo en movimiento. Por eso toda fe implica un dinamismo. Toda fe implica un camino. Ese camino, ese dinamismo, ese proceso, es algo que yo tengo que reportar a los demás y que tengo que reportar ante mí mismo. Tengo que explicarlo. ¿Por qué mi vida se pone en movimiento en esta dirección? ¿Por qué has cambiado? En el momento en el que el movimiento, el proceso, tiene que dar razón de sí mismo, ahí aparece lo que aquí llamamos una confesión o una profesión de fe. Los innegociables nuestros pueden quedar adentro de nosotros, y ese es el caso de la persona metida en sí misma, pero los innegociables también pueden estar afuera de nosotros, que ese es el caso del descentramiento. Cuando el innegociable está afuera de mí, me pone en movimiento. Pero al moverme, en algún momento tengo que dar razón de mi movimiento. Al dar razón de mi movimiento, lo que estoy haciendo es una profesión confesión o confesión o confesión o confesión de fe. Y tú, ¿por qué no has vuelto a salir con nosotros? Le pregunta un grupo de amigos a uno que ha estado bastante ausente. ¿Y por qué ahora no sales con nosotros? ¿Por qué no has vuelto cuando nos reuníamos los viernes, los sábados, conversábamos, nos tomábamos unas cervezas? ¿Por qué no has vuelto con nosotros? Bueno, pues es que he estado un poco ocupado. Déjate que ocupado. ¿En qué estás tú? ¿En qué es lo que está pasando? Hasta que el hombre tiene que decir su verdad, tiene que confesar lo que está sucediendo. No, es que resulta que hay una Ana María. Ah, entonces Ana María. Entonces, estás ausente de nosotros porque hay otra persona que es muy importante para ti. Esa es una confesión, esa es una profesión. lo que él está diciendo es que ha aparecido una Ana María en mi vida. En el momento en el que él dice eso, lo que está diciendo es tiene poder sobre mí, me ha puesto en movimiento la chica esa. Eso es una confesión. Tiene que dar razón de su vida. Tiene que dar razón de lo que está haciendo. Tiene que dar razón de su cambio. Observemos entonces que la fe de suyo lo que produce es un movimiento, pero ese movimiento produce una pregunta y la pregunta despierta una respuesta. La respuesta a esa pregunta es una profesión de fe. Nos vamos el domingo para un crucero de tres días, salimos a las cinco de la mañana. No me gusta tanto ese crucero porque yo no quisiera perder la misa del domingo. Ahí se está haciendo una profesión. O sea que para ti la misa es algo tan importante que te llegas a plantear cómo reorganizar el horario de un crucero por no perder una misa. Esa es una profesión. Tanto me atrae la misa, tan importante es, tanto pesa en mi horario, tanto pesa en mi vida que no lo puedo prescindir. Como sucedió con estas misioneras de la caridad que querían que fundaran no sé dónde y entonces ellas dijeron bueno y cómo está el tema de la Eucaristía ahí. Pues no se puede garantizar mucho, quizás una vez al mes, dos veces, dos veces al mes pero no está muy seguro. No, no, no. Sin la Eucaristía no podemos. Esa es una profesión. El rumbo que lleva mi vida, el dinamismo de mi vida implica que yo no puedo renunciar a la María, que yo no puedo renunciar a la misa, que yo no puedo renunciar, no puedo. Eso es una profesión. en el momento en el que yo doy razón de mi cambio a otros o a mí mismo, ahí aparece una confesión, una profesión. Y esa dar razón es un proceso intrínseco porque ese dar razón es el dinamismo propio de la mente. Acuérdate de lo que dijimos de la relación entre la fe y la caridad. La fe tiene un dinamismo semejante al de la caridad. La caridad, dice Santo Tomás, hace que yo me mueva. El entendimiento trae el mundo a mi cabeza. El amor hace que yo me ponga en movimiento. En movimiento hacia la fuente que calma mi ser. En movimiento hacia el amigo con el que me siento a gusto. En movimiento hacia el libro que tiene una luz para mi vida. El amor me pone en movimiento. Lo mismo la fe. La fe me va descentrando y me va empujando. La fe me pone en movimiento. Pero es que hay una cosa maravillosa y es que el ser humano tiene capacidad de reflexión. Entonces, incluso, aunque nadie me lo pregunte, el hecho de observar un cambio dentro de mí finalmente me obliga a preguntarme pero ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Quizás este muchacho es de la historia con los otros amigos antes de que ellos le pregunten él se esté haciendo preguntas. Bueno, pero yo que siempre he dormido bien y ahora estoy desvelado ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que en qué estoy? La mente humana no puede evitar la pregunta ante el cambio inexplicable. o sea que la dimensión intelectual es intrínseca el cambio mismo despierta la pregunta la necesidad de ser de otra manera despierta la pregunta el movimiento en el que me descubro despierta la pregunta y esa pregunta hecha por mí mismo o esa pregunta hecha por otros se llama una confesión se llama una profesión yo profeso yo anuncio ante mí mismo o ante los demás que hay algo que tiene tal poder hay algo que me mueve de tal manera que estoy estoy en ese proceso decía San Agustín amor meus meus pondus meum el amor que hay en mí es el peso el peso que arrastra mi alma entonces hay un peso que me arrastra hay un peso que me lleva no hay nada más bello que ver a una persona por ejemplo enamorada del Señor siente siente como si hubiera una rampa en cualquier lugar del monasterio como si hubiera una rampa que acaba siempre en el Santísimo que donde me pongan allá voy es que es que me atrae es que me gana es que me puede ese es el peso de mi alma me mueve ahí pero la persona también se pregunta qué es lo que me sucede cuando yo estaba estudiando física en la Universidad Nacional empezó un deseo absurdo o sea que permiso hay de reírse un deseo completamente absurdo que era el deseo de ver a la Virgen así como soy permiso de reírse de ver este tonto pero de dónde de dónde viene esto este iluso este qué le pasa yo tenía deseos de ver a la Virgen María y yo mismo decía qué me pasa pero qué es esto tan ilógico qué es esto tan tonto imagínate yo estudiando ciencia pura y resolviendo problemas de mecánica analítica y queriendo ver a la Virgen eso como que no como que no cuadra decía yo después descubrí que si hay una relación muy profunda entre la Virgen María y la física pero eso lo descubrí después claro 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 porque la Virgen María qué es es el universo como Dios lo pensó es el universo que responde a su gracia el universo que nosotros conocemos es el universo rebelde es el que conocemos en nosotros mismos es el que vemos en las calles es el que está en nuestras familias pero el universo que Dios pensó no es el mío yo no soy el universo que Dios pensó en cambio María así es entonces como yo quería estudiar física porque quería conocer el universo pues ahí tienes el universo que Dios pensó se llama María bueno pero en esa época yo no tenía esas reflexiones sino simplemente un deseo inexplicable y a mí lo único que se me ocurrió fue empezar a ir más frecuentemente al templo y hacía oración como podía y asistía a la misa y bueno ya viendo al cura una y otra vez entonces que a confesarme que un grupo que no sé qué ese fue el momento en el que se recuperó mi vocación porque mi vocación estaba dormida mi vocación estaba realmente en estado de coma profundo y de ahí lo rescató básicamente la Virgen fue ella la que me sacó de ahí pero yo mismo mientras estaba viviendo ese proceso esa locura de salir de la biblioteca de física a la capilla de la universidad mientras estaba viviendo ese proceso yo me preguntaba pero qué es esto en qué estoy qué es lo que me ha pasado y ahí sí como decían los antiguos medievales debe ser algo que echaron en el agua los judíos se envenenaron las fuentes y por eso estoy experimentando esto en el momento en el que uno descubre qué es lo que le está pasando y en el momento en el que uno asume este soy yo mi verdadero yo fíjate esto tan importante que vamos a decir mi verdadero yo está delante de mí o sea yo no soy mi verdadero yo eso es pero absolutamente importante porque eso es lo que marca la fuerza de la fe la fuerza transformante de la fe yo no soy mi verdad la verdad mía no ha aparecido todavía esto es importantísimo importantísimo porque si uno realmente está descentrado si uno realmente está centrándose en Dios o centrado en Dios esa es la frase que lo salva uno yo no soy mi verdad la verdad de mí no ha aparecido todavía por el contrario la frase que detiene el proceso la frase que lo frena todo es yo ya sé quien soy yo ya sé para donde voy yo ya tengo mi vida organizada esa es la frase que significa la muerte esa es la frase que significa la muerte en el momento en el que uno cree que yo ya me conozco que yo ya sé que yo ya entiendo que en ese momento en ese momento te mutilaste te mataste ese es el suicidio existencial entonces en el momento en el que uno descubre mi ser mi yo existe en proceso y la verdad está adelante no atrás uy descubrir eso es lo mejor que le puede pasar a uno porque cuando yo descubro que la verdad está adelante entonces puedo descubrir al Dios de la Biblia el Dios de la Biblia era el enunciado completo del Apocalipsis capítulo primero el que era el que es y luego diría uno en castellano el que será pues no lo que viene lo que dice el texto es el que viene entonces la fe me pone me lanza hacia el futuro la verdad de mi vida está en el futuro la verdad no está en el pasado la verdad está en el futuro ciertamente me apoyo en el pasado porque Dios es el que era y Dios es el que es pero Dios es sobre todo el que vendrá Dios es el que viene bueno entonces me descubro en ese proceso pero ese proceso no me lo inventé yo porque mi centro no está en mí ese proceso no me lo inventé yo la fe no es la construcción sutil imaginativa creativa de mi mente la fe no es una creación fantástica o fantasiosa o fantasmagórica no la fe quien la vive la descubre como un ser llevado por es que siento que me llevan es que siento siento que hay otro a cargo siento que este barbo ya tiene otro capitán y el capitán ya no soy yo esa es señal muy clara de la fe y por eso téngase mucho cuidado con ese planear demasiado el futuro para uno mismo o para la familia o para la comunidad o incluso para la iglesia hay gente que habla con una seguridad que parece que ya hubieran leído el libro de la vida hablan con una seguridad la iglesia del futuro tal o cual cosa yo conocí el caso de un sacerdote para que oremos por él y bueno todos tenemos nuestros pecados pues este sacerdote básicamente estaba viviendo en condición de amancebamiento ese es el nombre que eso tiene y entonces pues el obispo le confronta mire es que esto es escándalo público es que se ven que está usted aquí que está pasando y más o menos la respuesta palabras más palabras menos la respuesta del sacerdote es la iglesia del futuro va a aceptar que el sacerdote necesita mujer entonces cuando lo acepte yo ya me habré muerto entonces vamos adelantando pero fíjate ¿no? claro cuando uno lo ve en otra persona uno ve lo ridículo de ese modo de razonar la iglesia él ya lo da por un hecho la iglesia del futuro tendrá curas casados esa será la norma mientras llega eso pasará mucho tiempo porque todo lo del Vaticano es lento y Roma es eterna entonces como eso se va a demorar tanto pues bueno yo voy adelantando yo voy adelantando eso pasó en mi país es decir esa persona es real no es una historia y también es real lo que acaba de suceder en Alemania la semana pasada un grupo de sacerdotes pues ya se han declarado en franca rebeldía nosotros le vamos a dar la comunión a los divorciados cueltos a casar es decir la iglesia tendrá que resolver algún día el problema canónico allá se reunirán los expertos y y los viejitos calvitos y canocitos se reunirán y resolverán ese problema pero mientras ellos resuelven eso ya nosotros empezamos a dar comunión hoy fíjate el peligro de sentir seguro el futuro fíjate el peligro de hacer del presente un trampolín fíjate el peligro el que se siente seguro de ese futuro en una determinada línea cree que ya puede hacer semejante su presente a ese futuro como la iglesia del futuro tendrá sacerdotes con su pareja pues yo ya me anticipo a eso porque yo estoy adelante de mi tiempo a santo Tomás lo reivindicaron 300 años después de su muerte yo no tengo tanta paciencia entonces como a mí también me van a reivindicar pero mientras a mí me reivindican ya se disolvieron mis huesos en la tumba mientras tanto pues para eso está Susanita que me acompaña y entonces pues aquí entre Susanita y yo vamos organizando y procreando la iglesia del futuro estamos ayudando a que nazca la iglesia del futuro con la Susana estamos ayudando a que nazca la iglesia del futuro que cosa entonces entonces pongamos orden en esto mira la fe de centramiento la fe dinamismo el dinamismo me lanza hacia el futuro pero un futuro que no es mío ¿cómo hacemos para entender esto por Dios? el futuro no es mío es que yo ya no soy mío esa frase a ver si la si la escribimos aquí porque esa frase tiene su enorme importancia aquí tenemos este señor que ya cumplió su papel y aquí vemos lo que sucede yo ya no soy mío si yo ya no soy mío ¿esto qué implica? pues ¿de quién soy? ya no soy mío es que esto me lleva es que no sé en dónde van a parar estas misas es que no sé en dónde va a parar esta adoración es que este gozo este gozo que embriaga mi alma yo no sé a dónde me lleva solo sé que esto es maravilloso me siento transportado me siento me siento conducido me siento guiado he vuelto a ser niño y sé que estoy sosteniendo una mano y que esa mano me guía que lindo si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos pero ¿cuál es la tentación de este? la tentación de este es dentro de ese proceso pasar pasar un rato de la película a ver qué sigue para yo asegurar mi futuro no no es así así no funciona pero uno lo hace todo el tiempo a ver cómo aseguro mi futuro a ver cómo va a ser la iglesia del futuro a ver cómo tendrá que ser este monasterio porque este monasterio tendrá que ser y ya uno está seguro de cómo tendrá que ser cuidado con eso cuidado con eso no es sentirse dueño uno del futuro no 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 si tú de veras ya no eres tuyo si tú no eres tuya pues eso requiere una profunda humildad en el pensamiento en el lenguaje una profunda humildad que es que la iglesia del futuro la iglesia del futuro nunca se te olvide la historia del padrecito con Susana por supuesto el nombre inventado nada más se te olvide la historia del padrecito con Susana es que la iglesia del futuro será y la gran mayoría de los de la teología de la liberación iban por esa línea es que la iglesia en el futuro verá y tendrá y yo como ya vi la película porque me la adelantaron entonces ahora yo aseguro esto bueno pero que sucede cuando yo tomo en serio esta frase porque el que se cree dueño del futuro no la está tomando en serio el que cree que sabe para donde va la película y el que utiliza el presente solo como un trampolín ese ese está negando lo mismo que cree profesar bueno que sucede cuando yo tomo en serio esa afirmación que tengo que preguntarme y aquí ponemos la pregunta entonces en esta otra en esta otra tinta ¿de quién? tinta que casi no se ve ¿de quién soy? esa es la pregunta y yo tengo que tener una respuesta para eso ¿de quién soy? mi respuesta es mi confesión de fe mi respuesta es mi confesión de fe en el mundo antiguo en el mundo antiguo había gente que tenía dueño se llamaban los esclavos esos eran los esclavos Dulo y los esclavos los siervos entonces Dulos es el esclavo el esclavo tiene un dueño entonces ¿cómo crees tú que se le llama al dueño? al dueño se le llama el Curios esas dos palabras van relacionadas el Curios es lo que nosotros llamaríamos en este contexto el dueño y el Dulos es el siervo entonces la pregunta de quién soy la podemos escribir de otra manera a ver cómo nos va con esta otra tinta mira esta otra pregunta y verás que la vas a reconocer esa es la pregunta ¿quién es mi señor? si ves este es el dinamismo existencial yo ya no soy mío ni mi presente ni mi futuro y por favor mucho cuidado con creerse en años del futuro mucho cuidado con esos visionarios que yo ya vi cómo va a ser la iglesia del siglo XXI acuérdate estas señoras que se hicieron entre comillas ordenar eso pasó también en Austria no la iglesia del futuro recibirá mujeres sacerdotisas pero cuando la reciba será en el siglo XXIV mientras tanto nosotras queremos ser las pioneras a ver ordenadme soy la pionera pues pionera de una herejía serás o pionera de quién sabe qué no eres pionera de otra cosa está bien pronunciado está bien claro en la enseñanza del Vaticano II está bien claro en interinsignores de la congregación para la doctrina de la fe y luego está muy claro en la enseñanza de Juan Pablo II esta enseñanza debe ser tenida por definitiva la iglesia no se reconoce facultada por Cristo para ordenar mujeres pero estos ya vieron la iglesia de futuro y hasta dónde llega la arrogancia es que yo ya la vi ya la vi ya sé cómo es la iglesia si uno se sale de esa arrogancia si uno vuelve a sus cabales si uno vuelve si uno vuelve a lo que es la verdadera fe uno sabe que uno uno no es dueño ni del presente ni del futuro lo que a mí me toca es ser fiel y ser fiel ¿cuándo? hoy el único tiempo que yo tengo es hoy ¿puedo yo vivir hoy el día de mañana? no puedo yo reto a cualquiera a que se coma hoy la cena de mañana no puede nadie se puede comer hoy la cena de mañana ah pues esto era lo que estaba para mañana pues en cuanto te lo comiste ya no está para mañana ya no es la cena de mañana yo solo puedo vivir el hoy y en el hoy mi fidelidad es es entrega es abandono y en el hoy mi fidelidad es decirle sí a ese que me ha descentrado esa es la fe pero yo mientras hago esa operación yo sigo siendo un ser pensante mi cabeza sigue pensando sigue trabajando entonces constato que yo ya no soy mío me hago la pregunta de quien soy la pregunta de quien soy en el nuevo testamento y en la biblia entera se traduce de esta manera quien es mi señor y la respuesta a esa pregunta es la primera y fundamental confesión de fe Jesús es mi señor fíjate como la fe se vuelve confesión y en la medida en que la fe se vuelve confesión la fe tiene un contenido porque esta pregunta la tiene que responder todo el mundo quien es mi señor bueno pues mi señor va a ser el dinero porque poderoso caballero es don dinero entonces ese es mi señor bueno ese es tu señor pero no es mi señor tú dices que tu señor es el dinero eso será para ti para mí ese no es mi señor fíjate la importancia de la confesión la confesión de la fe solo a través de la confesión de la fe yo puedo descubrir que esta sucediendo volvamos a nuestra historieta del amigo de Ana María el hombre pues no aparecía no volvió a aparecer en las reuniones con los amigos le preguntan bueno y al fin que pasa contigo pues a ver escuchado es que es que tengo mi madre muy enferma ves es el mismo comportamiento pero ahora la explicación es completamente diferente porque no ha vuelto a aparecer en nuestras reuniones pues es que me ha dado por esto de los inventos y creo que estoy detrás de algo gordo de una patente que si me sale mira que asegure la vida así que tendréis que disculparme pero yo no vuelvo a esas reuniones porque yo estoy metido en mi laboratorio y estoy en mi patente es el mismo comportamiento pero en un caso es por Ana María en otro caso es por la mamá en otro caso es por una patente solo la confesión es la que responde esta pregunta quien es el que tiene poder en tu vida y por eso el contenido de la fe es inherente a la fe yo no puedo separar la fe de su contenido quien es mi señor mi señor se llama Jesús el de Nazaret el que ha muerto en la cruz para perdón de mis pecados y los del mundo entero eso es una profesión de fe entonces ¿cuál es el núcleo? esto es tan hermoso yo lo juzgo tan bello ¿cuál es el núcleo de todo el Nuevo Testamento? el núcleo de todo el Nuevo Testamento es una palabra Jesucristo Jesucristo es una abreviatura de la frase Jesús es el Cristo Cristo quiere decir el ungido el Mesías el Rey porque el Mesías ¿a quién se ungía? se ungía al Rey entonces todo el Nuevo Testamento cabe en esa palabra Jesucristo y cuando se pronuncia la palabra Jesucristo y cuando se dice Jesús es el Mesías Jesús es el Cristo en ese momento se está diciendo Él es el Señor esa es la profesión ya con eso con eso está dicho todo pero bueno ahora hay que identificar quién es este Jesús cuando yo explico cuando yo quiero explicar quién es ese Jesús entonces tengo que decir un discurso un poco más largo tengo que decir que Jesús es Dios de Dios luz luz de luz engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres entonces ya uno ve cómo se pasa de la confesión a la confesión ampliada la confesión ampliada son los símbolos de la fe ¿qué es un símbolo de la fe? el símbolo de la fe es aquella articulación articulación ¿qué quiere decir una articulación? pues mira estas son las articulaciones que algunas veces en ciertas circunstancias y algunas personas por ejemplo con el frío duelen no sé si aquí haya gente que con el frío le duelen algunas articulaciones la articulación indica una conexión de elementos esas son las articulaciones entonces por eso se habla de los artículos de la fe porque la fe es articulada ¿y qué quiere decir que la fe es articulada? que cuando yo voy a confesar mi fe tengo que mencionar varios elementos los cuales yo conecto de una determinada manera creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Dios Padre Creador visible invisible son elementos al formar una frase yo los articulo entonces la articulación de la fe es la formulación de aquello en lo que yo creo la articulación de la fe es el desarrollo es la exposición razonada algunas veces más que otras que otras la exposición razonada de aquello en lo que yo creo pero si uno lo mira bien la fe es al mismo tiempo simplísima y articulada que esto va a tener que ver con lo que luego vamos a mencionar del estudio de la fe la fe en sí misma es simplísima porque la fe consiste en responder a esto ¿quién es mi Señor? entonces con decir Jesucristo ahí está toda mi fe todavía más sencillo en el momento en el que yo diga Jesús en el solo y bendito nombre de Jesús ahí está toda mi fe porque yo le llamo porque en él está mi todo mi Dios y mi todo decía San Francisco de Asís yo le llamo porque es el esposo de mi alma yo le llamo porque es mi salvador yo le llamo porque es mi Señor entonces en el santo nombre de Jesús ahí está toda mi fe la fe es simplísima la fe es como un impulso que no solo es unitario sino unificador pero al mismo tiempo y esto es maravillante la fe que es simplísima se vuelve articulada porque en el momento de explicar en el momento de contar ¿quién es ese Señor? ese Señor que es mi Señor en ese momento ya tengo que decir Dios Padre Creación Redención la Virgen María los Profetas el Espíritu Santo la Iglesia pero todo eso no hace que la fe sea múltiple todo eso es simplemente la presentación o exposición de la fe y por supuesto que al presentar la fe con esa amplitud entonces yo puedo ver si tu fe se articula con la mía entonces si tu dices por ejemplo creo en la Iglesia creo en el Espíritu Santo espera espera ¿en que Iglesia? ¿en que Iglesia crees? no pues yo creo en la Iglesia en la Iglesia en general todo el que confiese el nombre de Cristo no no espera un momento pero tu crees la Iglesia católica ¿ves? para eso se utiliza la articulación tu fe casa tu fe coincide con la mía la mía coincide con la tuya entonces el símbolo y de hecho de ahí viene la palabra símbolo símbolo es es esa manera como como se articulan dos partes de un todo esa raíz sim que es la misma de sinergia la misma de sinfonía es la que habla de unidad entonces a través del símbolo yo lo que estoy viendo es si mi fe casa con la tuya si tu fe casa con la mía ese es el símbolo de la fe es la fe que se articula es la fe que se pronuncia esa fe estamos diciendo que al mismo tiempo es unitaria o simplísima no digamos unitaria que esa palabra confunde porque hay una una versión unitaria del cristianismo que dice que el padre el hijo y el espíritu son uno mismo entonces no utilicemos la palabra unitaria la abordo la fe goza de unidad interna la fe es unificadora la fe es simplísima tan simple que un agonizante con solo pronunciar el nombre de Jesús seguramente está pronunciando toda su fe con solo decir Jesús pero esa fe acabamos de decir es simplísima y es articulada eso quiere decir entre otras cosas que la articulación de la fe no destruye la simplicidad de la fe y eso a su vez quiere decir como lo observa santo Tomás de Aquino que no se puede quitar un pedazo de la fe sin perder toda la fe esta es la parte más difícil de digerir para algunos no se puede quitar una parte de la fe sin quitar toda la fe ahora bien si una persona por ejemplo dice bueno yo creo lo que dice tu credo pero yo no creo que la iglesia sea necesariamente la iglesia católica pues esa persona está quitando esa parte de la fe y uno dice bueno pero eso será tan grave como para decir que esa persona no tiene fe se ve que tiene una fe y parece que esa es una fe cristiana bueno es que sucede que de cada caso sólo podrá juzgar Dios pero ciertamente ciertamente en esto pues quizás nos llevemos más de una sorpresa cuál es la circunstancia de cada uno cuál es el error el error con culpa la ignorancia salvable la ignorancia insalvable digamos que entramos ahí en una serie de cosas que podríamos clasificar como las patologías de la fe sobre eso pido que hablemos en otro momento las patologías de la fe que pueden ser muchas una persona por mala ilustración una persona por ignorancia insalvable una persona por error invencible una persona por un acondicionamiento subjetivo que no logra quitar pues una persona puede tener una fe en estado patológico ¿qué hace Dios con esa fe en estado patológico? pues quizás de eso alcancemos a mencionar algo después pero en este momento no entramos en ese tema pero es muy importante que sepamos nosotros que deseablemente pues queremos tener una fe plenamente saludable es necesario es necesario que sepamos que lo más contrario a la fe es la fe de carrito de mercado esto sí esto sí no esto no esto sí esto sí esto no esto tampoco eso tampoco esto sí la fe de carrito de mercado es yo recibo lo que me conviene lo que me gusta lo que entiendo y yo rechazo lo que no entiendo lo que no me convence lo que no busco importante la fe de carrito de mercado es es un es un engaño repito puede haber casos de fe en estado patológico que sin embargo le hacen bien a esa persona yo siempre pienso en el caso de la gente que no ha tenido mayor formación en su fe católica y un día se va de evangélico se va de pentecostal o alguna cosa de esas ese es un caso de fe patológica o de fe en estado patológico Dios es el que tiene que juzgar de ese caso y no me meto con eso yo me estoy refiriendo aquí no a esa situación sino a la situación de la persona que pretende escoger ella el escoger el seleccionar el recortar es lo que está detrás de la idea de herejía hereje o herejía es el que ha recortado algo y de ahí viene también la expresión secta ¿te acuerdas que cuando nos enseñaban geometría nos contaban cómo está una línea con respecto por ejemplo a un círculo y decían que hay una línea que es tangente del verbo pues tango tangis tangere que es tocar la tangente es la que toca apenas en un punto esa es la tangente y nos contaban que había otra línea que era la línea secante la secante es la que corta la que corta secare secare es eso es cortar de ahí de ahí viene entonces la palabra sectum sectum o secta es lo recortado la fe solo existe en su integridad no entremos repito en los casos patológicos la fe solo existe en su integridad y quien ame a este Cristo quien dice que Cristo es su Señor realmente debe apuntar a una fe que sea íntegra a una fe que sea total a una fe que sea católica en el mejor sentido de la palabra esa fe la fe integral la fe total esa es la fe que realmente cumple con lo que hemos dicho es al mismo tiempo simplísima y articulada bueno esa fe se expresa de muchas maneras y aquí pues se mencionan en estos apuntes se mencionan algunas de esas maneras la fe se menciona por ejemplo se vive se expresa en la liturgia muchas veces la primera articulación de la fe ha sido la liturgia y por eso existe un lema que dice lex orandi lex credendi es decir lo que ha sido norma en la oración es indicativo de cual era la fe la fe de un pueblo entonces si yo encuentro por ejemplo en las antiguas catacumbas que está ese pescado y que ese pescado que en griego se dice ictus y esa abreviatura de jesús jristos feú juyos soter eso como que vale la pena escribirlo creo yo porque hay que refrescar algo en griego entonces si yo estoy en las catacumbas y encuentro que aparece ese pescado una y otra vez y que ese pescado es el que preside las celebraciones pues eso me está contando algo eso me está diciendo algo de cual era la fe que tenía esa gente cierto entonces está el pescadito resulta que el pescadito en griego se dice ij fis que se suele pronunciar así castellanizándolo un poco ictus y entonces esta iota es jesús la j es jristos la z es feú la y y es jesús y la sigma es soter jesús cristo de dios hijo salvador es una profesión de fe el pescadito entonces si aparece el pescadito y yo veo que la gente celebra su liturgia esa es una profesión de fe y si yo veo que aparecen cruces pues ellos no están escribiendo un discurso pero ellos celebran ante una cruz su manera de orar lex orandi me indica cuál es su manera de creer lex credendi entonces esto indica que ellos tenían conciencia de que de la cruz brota la salvación o si no esto otro yo encuentro la tumba de marcelino y pedro allá en roma y encuentro que en esa tumba antiquísima la tumba misma se prolonga en una especie de altar y ahí se celebraba la eucaristía su manera de orar me dice cuál era su manera de creer se ve que celebraban a los mártires entonces que me venga ahora un protestante a decir que qué es esa idolatría momento 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 vaya usted a la historia mire cómo obraron aquellos cristianos y usted verá que para ellos los mártires eran expresiones del triunfo de Cristo y lo celebraban entonces la liturgia es un testimonio permanente de fe la liturgia no sólo es celebración sino que la liturgia es el gran libro de la fe la manera como se celebra está indicando y por eso y por eso la liturgia es un tesoro que todos tenemos que ayudar a preservar porque la liturgia es un lenguaje mucho más integral que el de las solas palabras la liturgia me está enseñando y me está afianzando yo tuve ocasión de ir a una capilla al sur de Taiwán no lejos de la ciudad de Kaohsiung allá en Taiwán y entonces los padres dominicos de la provincia del Rosario me invitaron a que asistiera a un rosario y a una misa y así hice entonces estuve allá en el Rosario y en la misa descubrí que mi taiwanés necesita demasiadas mejoras pero sin entender una palabra de la versión de chino porque es una versión de chino en la que ellos hablan chino cantonés una variedad eso es lo que yo tengo entendido sin entender una palabra hay un momento en el que el sacerdote extiende las manos y para bendecirlos traza la cruz y la gente se acerca y recibe el pan y dice amén y se inclina y vuelve a su sitio entonces más allá de las palabras la liturgia tiene una capacidad de significado absolutamente única eso de que la liturgia diga el cuerpo de Cristo y el otro responda amén pues eso significa muchísimo porque luego que me venga otro a decir no que es un símbolo no no espérate que es que no se dice el símbolo el recuerdo no se dice el cuerpo de Cristo y la respuesta que se da pues la más común amén entonces la liturgia es la liturgia es enseñanza continua es el gran libro de la fe y en esa liturgia yo bebo la fe y participo de la fe y la fe se adueña de mí el contenido de la fe se expresa en la catequesis por supuesto de esto vamos a hablar después ¿qué es la catequesis? la catequesis es la continuación del proceso que ya dijimos ¿quién es mi Señor? Jesús Jesucristo Jesús es el Señor creo en Dios Padre Todopoderoso se va ampliando ¿no? la catequesis que es el siguiente paso en esa ampliación lo mismo lo que tenemos ahí más abajo la teología ¿qué es la teología? es el eco de la fe en la mente en el pensamiento a lo largo de los siglos eso es lo que tiene que ser la teología la teología es expresión de esa fe y por eso el teólogo tiene que descubrir su vocación como vocación de servicio a esa fe esa es su vocación el teólogo no es un escritor original no yo creo que el peor pecado que puede cometer un teólogo es buscar la originalidad eso no se puede no, no, no aquí no se trata de que seas original si lo tuyo es la originalidad pues vete a la danza entonces en la danza pues te puedes inventar nuevos pasos está bien está bien es válido es válido vete al árate vete a la poesía hay muchas cosas pero la teología no es para inventar nada la teología es el eco prolongado en el pensamiento y en la cultura de esa fe que viene esa es la teología entonces lo primero que tiene que hacer el teólogo es reconocerse servidor servidor de esa fe eso es lo primero que tiene que hacer yo soy servidor de la fe de todos yo no vengo a inventarme nada y lo mismo en la liturgia la liturgia no es el espacio de la creatividad que bueno ahora me inventé una misa no la misa no es para que tú te la inventes la misa no es para inventarla la liturgia no es para inventarla puede haber algún cambio entonces en la liturgia no puede haber si no puede haber por supuesto como puede haber un cambio en la profundización de la fe Jesús dice a sus apóstoles el Espíritu Santo os conducirá a la verdad completa o sea que se ve que hay un proceso por el cual el Espíritu va llevando a la iglesia y la va ayudando a que comprenda mejor a que profundice a que exprese con mayor claridad entonces si hay un camino en la teología por supuesto el mismo Espíritu también nos va enseñando como celebrar el misterio cristiano de una manera más digna más hermosa más apropiada o sea que nosotros no estamos diciendo que la liturgia sea una cosa fija para toda la eternidad pero tampoco estamos diciendo que la liturgia es espacio de creatividad tuya entonces ¿qué es la liturgia? la liturgia es el culto que damos en nombre de la iglesia a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu y precisamente porque es en el Espíritu pues el Espíritu empuja al contacto con las culturas con los signos de los tiempos con las nuevas circunstancias el Espíritu empuja así como despierta formas nuevas de consagración así como despierta nuevas formas formulaciones teológicas así también el Espíritu puede impulsar modos nuevos de reconocer la presencia de Cristo y de celebrarla entonces el Espíritu si es creativo de acuerdo pero no te adueñes tú de esa creatividad entonces ¿cómo se va a dar el cambio en la liturgia? en la medida en que cada uno se vuelve dócil a ese Espíritu y se va dejando llevar por ese Espíritu y en la medida en que nuestros legítimos pastores se van dejando llevar por ese Espíritu entonces es el Espíritu el que obra y es el Espíritu el que disierne y el Espíritu va descubriendo esos pasos nuevos que se van dando y el Espíritu también el Espíritu también va ayudando a discernir esos pasos nuevos entonces en la conjunción de iniciativas que se presentan ante los legítimos pastores y la docilidad de esos legítimos pastores para acoger el mandato del Espíritu va creciendo la teología va creciendo la liturgia va creciendo la religiosidad popular que también la mencionamos aquí todo eso es expansión del acto simplísimo de profesión de fe Jesús es el Señor todo eso es la expansión de ese acto de fe y a donde lleva finalmente esa confesión de la fe pues lleva a tomar con toda su seriedad lo que nos dice el Nuevo Testamento nos dice el apóstol San Pedro que somos partícipes de la naturaleza divina hay gente que se ha tomado eso en serio hay gente que lo ha vivido en serio hay gente que con una enorme docilidad a ese espíritu ha tomado en serio soy partícipe de la naturaleza divina y esa gente que ha tomado eso en serio y que se ha dejado llevar muchas veces por territorios nuevos nuevos para la mente humana nunca nuevos para Dios esa gente esos son los místicos entonces es místico estar relacionado con misterio el misterio mismo de Dios acontece en nosotros por el bautismo por la acción del espíritu pero la mayor parte de nosotros somos cobardes somos inconstantes le decimos a Dios mira aquí está mi vida no espera la retengo bueno está bien tómala no mejor la cojo yo en esa nos pasamos la vida entregando la vida y reclamándola otra vez le decimos a Dios tuya es mi vida tuyo mi futuro pero 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 entonces la fe nuestra es fe con asterisco la fe nuestra es fe con pie de página la fe nuestra es fe con glosa y en la medida en que le agregamos esas glosas y pies de página hacemos torpe y lento nuestro propio caminar y en la medida en que le agregamos condiciones a Dios hacemos artrítica reumática la iglesia la iglesia y la gente dice pero porque la iglesia no vuela evangelizada pues no vuela porque porque le duelen las articulaciones porque está artrítica y la artritis de la iglesia soy yo la artritis de la iglesia es mi terquedad la artritis de la iglesia es mi deseo de imponer una línea que yo tengo que salir adelante con esto que yo con esto yo soy encabezadura y yo con esto aquí salgo por aquí y tengo que desarrollar mi idea y tengo que hacer mi proyecto y claro que le sucede que le sucede a mis pobres piernas si yo quiero levantarme pero pero como que no como que se encoge como que se alarga como que se encoge se alarga se encoge se alarga se encoge pues no termino de levantarme no me resuelvo y eso es lo que le pasa a la iglesia mientras haya ese tipo de tensiones internas porque el uno quiere imponer esto y el otro quiere imponer esto otro pues la iglesia en su conjunto aparece a una velocidad de mamut una velocidad de hipopótamo una velocidad de caracol y nosotros quisiéramos que la iglesia volara danzara corriera se apresurara y que pasa que la iglesia sea abuela pues entre otras cosas pasa que tú y yo la estamos frenando en la medida en que nosotros volvamos a esta confesión en la medida en que más y más y más le digamos al señor lo que tú quieras como tú quieras cuando tú quieras y mientras tú lo quieras en la medida en que dejemos nuestros planes nuestras historias de cómo tiene que ser mi vida cómo tiene que ser el monasterio cómo tiene que ser la iglesia en la medida en que saquemos ese chip y pongamos el otro chip que es el chip de la verdadera fe en esa medida entonces Dios empieza a hacer unas maravillas y empieza a hablar Dios por boca humana qué impresión leer a esta gente yo como he tenido ese amor de largo alcance con mi amiga Catalina de Siena creo que he pecado de falta de leer otros autores entonces últimamente estoy estoy leyendo también a Santa Teresa y realmente estoy fascinado por lo que estoy encontrando yo digo pero cómo es posible que una persona escriba con tanta luz con tanta densidad con tanto realismo es que hay páginas enteras que uno siente que tendría que subrayar toda la página y seguir subrayando en la otra es Dios hablando por boca humana es Dios orando en esos corazones es Dios viendo a través de esos ojos entonces la máxima expresión de la fe es la santidad la máxima expresión de la fe es la mística esa mística que es el que por fin un día dijo pues no le voy a poner ninguna 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 traba a Dios el que por fin dijo eso al fin dejó navegar porque nosotros estamos en que se supone que Dios nos lleva por una corriente de gracia pero nosotros dele que dele al remo en dirección opuesta y que pasa que mi vida no prospera que pasa que mi vida no avanza y Dios está diciendo pues deja que te lleve la corriente de gracia que te llevo pues hay gente que al fin me ha hecho casa hay gente que se cansó de estar batallando contra Dios y dijo entonces creo entonces creo con todo mi ser y ya no tengo más proyecto ya no tengo más tema ya no tengo más búsqueda simplemente creo en ti y me abandono en ti y empiezan a suceder las maravillas es la gente que Dios usa esos son los grandes místicos y en ellos verdaderamente resplandece el contenido de la fe gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los síntomas de los síntomas de los síntomas de Dios gracias